Bien, vamos ahora entonces con nuestra entrevista aquí en la edición de Noticias de Quinta Visión Televisión. Quiero agradecer especialmente al médico infectólogo Rodrigo Cruz, quien para ser francos está hoy de turno y está a la espera de cualquier llamado en la UCI. Así es que gracias Rodrigo una vez más por estar con nosotros y atender nuestro llamado. Encantado, cuando lo necesiten, así que bueno, siempre gustoso de poder colaborar, aunque sea breve, para aclarar algunos conceptos y explicar a la población la situación en la que estamos. Siempre muy valiosa tu colaboración Rodrigo, así que bien, vamos a ver, Villa del Mar, Quilpue, Villa Alemana, Nogales, han retrocedido a fase 1 o cuarentena total. En este fin de semana, un porcentaje importante de nuestra región, provincia de Marga Marga, de Quillota, van a estar en fin de semana, ya sea en fase 1 o 2, en cuarentena, sábado y domingo, con las restricciones que aquello implica. A ver, estos son los datos, por cierto, que viene a hacer un duro masazo para independientes, personas que trabajan de día en día y por lo tanto no tienen la posibilidad de proyectarse en la semana en términos de sus recursos. Quiero, lo primero que me puedas, con la honestidad y como tú eres siempre, que nos digas cuál es la verdadera realidad que tenemos en la región. ¿Qué tan duro es lo que podemos esperar en los próximos días? La situación actual en nuestra región es crítica, muy crítica, donde tenemos hospitales tanto públicos como privados, saturados, con muy pocas o algunas camas disponibles en unidades de pacientes críticos. Insisto, tanto en el sector público como en el sector privado. Yo también trabajo en una UCI de... Donde en estos momentos también la situación es crítica, se ha puesto tanto por parte del servicio público como privado y las mutuales también el mayor esfuerzo, sin embargo, todas estas instituciones se encuentran con muchos pacientes hospitalizados en sala común, en intermedio y las unidades críticas que es donde se ventilan a los pacientes, también se encuentran saturadas o casi al borde del colapso. Si revisamos, Rodrigo, si revisamos los datos, los casos nuevos son 649, el mayor entiendo hasta la fecha, fallecidos en las últimas horas 17 y en lo nacional 172 muertos, casos activos 34.228, casos nuevos 6.249, son cifras tremendamente preocupantes. ¿Hay que replantear el tema de las clases presenciales acá en la región y particularmente, obvio, en las comunas en cuarentena? Sí, las cifras son tremendas. Estamos pasando por el peor momento de la pandemia, desde que llegaron los primeros casos a Chile, con un sistema sanitario casi colapsado. Y en relación a la pregunta que me hace, sí, en este momento yo creo que lo más responsable es que aquellos colegios que no tienen a la mayor parte de sus profesores y funcionarios vacunados, con las dos dosis completas, o aquellos padres que no están vacunados y que tienen algún factor de riesgo para desarrollar una infección grave por COVID, es mejor que no envíen a los niños, es mejor que los colegios continúen con las clases de forma telemática. Insisto, estamos pasando por el peor momento de la pandemia. Perfecto. Nos queda un par de minutos y no puedo sino que plantearte una inquietud que resultó de una conversación en prensa y es analizando el proceso de vacunación masiva. Sabemos claramente que si se trata de dos dosis, hay que esperar entre una y otra dos semanas y luego para que haya inmunidad dos semanas más. Eso toma un mes. ¿Y qué ocurre con los vocales? Si estamos hablando que se cumple la fecha de 10 y 11 de abril para las próximas elecciones, ¿qué va a ocurrir? Porque es imposible que estén con la inmunidad producto de las dos vacunas. ¿Esto no se pensó antes? Al parecer no se pensó. Pucha, creo que es un error. Porque estamos, insisto, pasando por un momento crítico de la pandemia y las personas que van a estar sometidas a contacto con muchas otras, obviamente deberían, y la recomendación es que deberían estar vacunadas y con las dos dosis completas. Sí, porque alguien podría decirnos, perdón Rodrigo, sí, claro, pero en el plebiscito no había vacuna. Sí, pero los datos hoy día son radicalmente distintos. Totalmente distintos, insisto, estamos con, como ustedes lo mostraron ahí, estamos con cifras realmente desalentadoras, con camas, insisto, con un índice de positividad en la región de un 15%, lo que es muchísimo, con una tasa de incidencia de casos activos más alto que el primer PIC que fue el 28 de junio del año pasado, con una tasa de ocupación de camas críticas sobre el 95%. Entonces, es decir, un sistema sanitario casi colapsado, entonces que queda poco para que se colapse, que por lo tanto tenemos que tratar de cuidarlo. Bajo ese contexto, estas personas que van a estar sometidas, que van a estar en contacto con muchas otras, necesariamente deberían haber sido vacunadas. Rodrigo, queremos liberarte para que puedas cumplir tus funciones en la UCI, ¿no es cierto?, como corresponde, estar más disponible para lo urgente que para nosotros. Pero ha sido muy valiosa tu colaboración, como es habitual aquí para Quinta Visión Televisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Saludos a todos. Un gusto, como siempre. Igualmente.